Otra más que se queda afuera de Palacio Nacional, Alessandra Rojo de la Vega. ¿Recuerdas a esta mujer? Esta activista que también fue diputada, que también fue coordinadora general de desarrollo social en la alcaldía Miguel Hidalgo. Bueno, pues esta mujer que se dice tan feminista, acaba de quedar en ridículo no solamente por sus intenciones fallidas de ir a reventar la mañanera. ¿Fuiste capaz, Alessandra Rojo de la Vega, de llevar contigo a un grupo de madres, de mujeres víctimas de violencia para poder completar tu show y seguir con tu teatro? Yo te dije el otro día en Twitter y te lo refrendo aquí en este video. Todo tu feminismo, todas tus causas, todo tu marchar con tu banderita morada, todo tu apoyar a las víctimas, todas tus, todo, todo, todas tus intenciones, por más buenas que hayan sido, se han ido a la basura. Después de que todo el mundo vimos cómo fuiste capaz de aplaudirle al bufón de Ricardo Salinas Pliego, por mí te puedes llevar tu feminismo y tu activismo a donde mejor te plazca. Y si quieres, te presento las pruebas, porque aquí tenemos una publicación de Ricardo Salinas Pliego, en donde no solamente se ve como un homofóbico conservador, porque dice estoy a favor de la familia tradicional como célula básica de la sociedad, estoy a favor de la libertad personal y de la innovación como fórmula para alcanzar la prosperidad, bla, bla, bla. Pero después es donde viene el ataque y dice estoy en contra del rencor social, ah, bueno, de incentivar el odio a través de forzar una lucha de clases, estoy en contra de la violencia y del autoritarismo que proclaman los marxistas pen, hijos de su bla, 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 fue capaz de burlarse también y de faltarle al respeto a mi compañera Juncal Solano, refiriéndose a ella como si fuera varón. Le llama incluso Juan Carlos y esta no es la primera vez, te digo, que se mete con una mujer. Con Citlal y Hernández no han parado los abusos y me parece que ya ha sido bastante para que todavía venga otra mujer que se las da de muy feminista aplaudirle a este señor porque la señorita Alessandra Rojo de la Vega pide aplausos de pie para don Ricardo con este perro tuitazo. Diría yo perroso el que te acabas de aventar, Alessandra, porque desde ese momento todo tu activismo social se fue al caño. Enseguida el 4 de agosto publicaste lo siguiente, Bonito fin para todas y todos, menos para las de Morena, mandadas por su partido de machos, como todos, a atacarme, levantar falsos, hablar de blanquitud, privilegio, feminismo de derecha, etc. Es decir, a ustedes les choca la idea de que alguien en la izquierda les diga que ustedes son dirigidas por un macho que es superior a ustedes. Eso es violencia política de género. Si yo te digo que te manda Claudio X. González o que te manda quien tú quieras hacer todo este pancho, tú me podrías acusar a mí de violencia política de género. Pero nosotras no podríamos hacer lo mismo contigo porque vienes a decirnos, después de que yo te contesté en tu publicación que te podías comer toda la falsedad que quisieras, nosotras sí podemos ser subordinadas de un macho según tu lógica feminista. Yo no sé qué se me hace más infantil si tu mala ortografía o tu forma de expresarte hacia las mujeres de la izquierda. Obviamente ya todos sabemos que ustedes son feministas de ocasión, son ambientalistas de ocasión, son geólogos, son astrónomos, son videntes, son de todo, de todo. Pero no vayamos a decirle algo a ustedes porque entonces sí hay arde Troya, ¿no? Y yo le contesté a Alessandra Rojo de la Vega ese día. Le puse tu rollito mareador a otro lado. Te reíste y aplaudiste cuando Ricardo Salinas Pliego le dijo vamos a medirnosla, Juan Carlos, a una de mis compañeras. Así tu sororidad, así tu feminismo y así tus horas en la fiscalía no valen absolutamente de nada. Me da muchísimo gusto que te hayas quedado afuera del Palacio Nacional, que te hayas quedado con las ganas de obtener un poquito de rating en la mañanera porque no te lo mereces, porque eres una mujer oportunista, agarrada, que únicamente acude a las marchas cuando le conviene, cuando tiene foro, cuando tiene micrófonos. Renunciaste a tu cargo y qué bueno que lo hiciste porque, bodrios, estamos cansados de tener que arrastrar. Ahora déjame retomar, por favor, ese tema que traes tú con el presidente de cuando él dijo que entonces cesaran también los ataques hacia su persona para que hubiera equidad. Yo entiendo que tú a tu conveniencia quieras hacer todo este pancho mucho más grande de lo que es. Está claro, Alessandra Rojo de la Vega, que ustedes, como mujeres que están en la lucha directamente con las madres y mujeres feministas, pueden entender que si lo que estamos pidiendo es una equidad de género como tal, sí, estamos conscientes de que vivimos en una realidad en donde la mujer es más maltratada que el hombre. ¿Pero eso les da derecho de atacar a un hombre todo el tiempo? Digo, o sea, ¿es selectivo el rollo del respeto o nada más su moral es para un lado y para el otro no? No nos vengas con falsedades. Sabemos muy bien que la situación está gacha. De eso no hay duda. Pero de ahí a que te quieras venir a agarrar de ese tema y querer pintárnoslo como que el presidente está menospreciando a las mujeres, a las luchadoras, al feminismo, te puedes ir con tu rollo mareador, como ya te lo dije, a donde mejor te plazca. El día que te burlaste de mi compañera Juncal y que te has burlado también de cuando agarran a Citlaly Hernández como les da la gana, ahí, Alessandra, mira, de verdad, es que todo tu feminismo se va a la basura. Espero que te haya quedado bien claro eso. Y en serio, me da mucho gusto que te hayas quedado afuera porque no te mereces el foro. Y si quieres el foro, ve, pídeselo a Carlos Alarraqui. Si quieres, ven aquí a este noticiero y te damos un espacio para que te desahogues. Pero de eso a entrar a atacar a un hombre que ha sido atacado por otra persona. No, neta. ¿Qué doble moral tan frágil, tan volátil, tan susceptible? ¿Y qué feminismo tan falso?